Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola a todos, soy KatkenPlays y hoy vamos a jugar a Talking Toon piloto de avión. Intentaremos salvar a Ángela de los malvados. ¡Vamos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Vamos Tom! ¡Ahora es nuestro turno! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Wow! Si cojo esas cosas, como veis, puedo darlo enteretas. ¡Esto es magnífico! ¡Así se hace Tom! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí, señora! ¡Sí, sí! ¡Abajo, abajo! ¡Cuidado! ¡Genial! Hay que coger todas las monedas posibles. De esa manera salvaremos a Ángela. ¡Es un barco pirata! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí nos metemos por ahí, en el barco pirata! ¡Y ahí estamos! ¡Hemos salido ya del barco pirata! ¡Ahora vamos a por este bote! ¡Tenemos el bote! ¡Vamos! ¡Más monedas! ¡ Là mismo! ¡Es bastante complicado de manejar! Porque tienen como un joystick Y es muy complicado de manejar esto Es muy sencillo ¡Wow! ¡Voltereta de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Ahí ahora! ¡Vamos Tom! ¡Wow! ¡Pasando a casa! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Todas las monedas! ¡Bien Tom! ¡Bien! ¡Y ese bote! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Que he tocado! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Cuidado eh! ¡Bien Tom! ¡Bien! ¡De nuevo el vaco pirata! ¡Vamos por el vaco pirata por la ventana! ¡Es diferente! ¡Este vaco es diferente! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Así se hace Tom! ¡Bien! ¡Y ahora todas las monedas! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo Tom! ¡Y salimos por la ventana de nuevo! ¡Vamos! ¡Más monedas! ¡Toma! ¡Pirueta! ¡Uy, uy, uy! ¡Que esto sucedera! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado que esto sucedera! ¡Pirueta! ¡Fantástico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien esquivado! ¡Bien esquivado! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ahora estoy en el aire! ¡Toma! ¡Una caja! ¡Toma, toma, toma! ¡Una caja! ¡Sí! ¡Cuidado con el agua! ¡Cuidado con el agua, Tom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí estuvo complicada la cosa eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos por ahí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Toma! ¡De nuevo estoy en el aire! ¡Vamos! ¡Y otra caja! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Baja, Tom! ¡Baja! ¡Bien! ¡Así se hace! Esto cada vez va más deprisa Se está complicando mucho eh Cada vez se acelera más ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora vamos a ver las cajas que hemos ganado ¡Uuuh! ¡He conseguido! ¡Sí! ¡He conseguido! ¡Aven! Como veis tengo dinero infinito Así que puedo construir todo lo que quiera ¡Vamos a construir todos estos edificios! Y de esa manera desbloquearemos a Ángela Al fin conseguiremos tener de nuevo a Ángela Que es lo que queríamos Que el gatito todo estuviese con Ángela ¡Y de esa manera desbloquearemos! ¡Qué! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Wow! ¡Así se hace! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!